Mi nombre es Ana Raquel Sanson, tengo 9 años y practico golf. Me gusta el golf porque me divierto cuando juego y cuando practico, para ser mejor. Cuando estoy en el team siento que debo hacer lo mismo que hice en las prácticas. Mi rutina de entrenamiento es de lunes a viernes, practico cuando salgo de ir a la escuela y los fines de semana por la mañana. Yo admiro a Lorena Ochoa porque fue la primera latinoamericana en llegar a ser número uno del mundo. Estos son mis premios y logros. Este trofeo me lo gané en el segundo torneo de verano en Summit y quedé campeona de punto de oro. Este reconocimiento me lo gané en el US Kids Golf World Championship en el 2010. Este trofeo es el más importante, me lo gané hace poquito en el Major Championship at Reunion. Me siento muy orgullosa de Ana Raquel porque Ana Raquel practica mucho y ha sacrificado mucho y toda su práctica ha dado frutos en los éxitos que ha hecho durante los torneos. Cuando veo a Ana Raquel jugar siento una gran emoción porque la veo disfrutar del deporte que le gusta y cuando salimos a jugar a los torneos en el exterior la veo muy contenta jugando con las otras compañeras y disfrutando mucho del juego. Soy la estrellita deportiva de la semana. La verdad es que 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 la